Dímonos mi gente, hoy aquí es Puerto PR y me encuentro aquí desde el Hotel Casino del Mar en la Concha, desde el High Limit Pit y estoy aquí con mi hermano Rafa, dímonos brother, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios Rafa, hablámonos un poco de donde estamos metidos aquí, porque aquí lo que entra es exclusividad esto es nuevecito aquí en el casino, así que hablámos un poquito de donde estamos ahora mismo Ah, pues básicamente High Limit Pit se hizo esto más o menos hace como dos meses pero aquí lo que entra es cabiales, esto es, o sea, por decirte un ejemplo, si tenemos ruleta allá a 25 pesos, acá es a 100 o sea, aquí las apuestas son más grandes, pero claro está, para ganar mucho más pero no entra cualquier persona aquí tampoco Caché, mi gente, caché, aquí estamos nosotros porque somos clase aparte, ¿verdad? pero esto aquí lo que entra son los big bothers, ¿verdad? y nosotros queremos hacer estas cositas así prepárense para esto y mucho más contenido aquí en el hotel porque como ustedes saben, nosotros tenemos un partnership, ¿verdad? trabajamos de la mano con la gente aquí del hotel Rafa es una de las personas, ¿verdad? que nos da la mano en las cositas que hacemos aquí so queremos integrarlo a lo que estamos haciendo y hoy lo que vamos a hacer es hablar de deporte que es lo mismo que ustedes saben que nosotros sabemos hacer pero, ojo, disclaimer no venimos a darle consejo financiero a nadie ni Rafa ni yo, venimos a decirle a ustedes, apuéstale a esta gente nosotros venimos a hablar de lo que nos gusta y un poquito de cómo se ven las líneas al momento de nosotros estar grabando porque recuerden que las líneas son sujetas a cambios ahora mismo al momento que estamos grabando por decirte un ejemplo, los Dodgers pueden estar como favoritos y a lo mejor cuando usted venga a apostar no lo están no lo están 0 y 2 Arizona ha estado, de verdad, uno de los equipos Cinderella no solo lo hablamos, un equipo Cinderella que viene de menos jamás ¿qué pasa con los Dodgers? estoy bien honesto no lo sé Arizona está, está, está muy duro o sea, los veo bien sólidos tanto con el picheo como en la juventud en el mixture de juventud y veteranía también pero tenían ese break en los Dodgers no lo completaron Arizona aprovechó esa oportunidad Pan Pan se llevó eso y ahora se puede, puede barrer la cosa no pinta bien para, para los Dodgers porque y obviamente el picheo de ellos está, está malo tienen muchos pitchers lastimados vimos a Kirchhoff ser el Kirchhoff del postseason que llega a postseason y es otro piche completamente diferente no, no es el mismo tipo y no hemos visto, verdad la ofensiva fluir tampoco y en el otro lado Arizona jugando brutal jugando brutal los chamacos, los jóvenes dando de que hablar dando cantazos Gurriel Corbin Salgara en el montículo o sea, es un equipo de futuro que está dando el talento y es un equipo que te da esa vibra que vienen a hacer daño de verdad en el postseason y lamentablemente en el medio de ellos está la nómina más alta ahora mismo literal en la, en la, en el postseason y les van a pasar por encima les van a pasar por encima y ahorita venimos con las predicciones, verdad que, 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 quienes pensamos que, que van a esta serie pero Arizona está en su mejor posición sí para adelantar y ahora mismo ellos lo cool de todo esto es que ellos están underdog en este juego en su casa en su casa en su casa en su casa está en underdog Arizona y está 2-0 abajo eso es algo está como para jugarle algo exacto está como para eso está como para jugarle algo pero nosotros no dejamos no, no, no está bajo y no hemos dicho para quién va a jugarle claro está pero está como para jugarle algo mi gente y te digo más está raro porque como tú dices van para su casa quedando 2-0 momentum está totalmente de su parte si usted es de las personas que creen en momentum pero hay que ver cómo vienen los doyers obviamente lo mejor del béisbol es que hay que salir a jugar pero no pinta bien no pinta bien y si hay alguien que tampoco le pinta bien es para Minnesota Minnesota está abajo 2-1 en la serie Houston sacó la veteranía a pasear en Minnesota Sonny Gray tirando increíble para que usted vea cómo son el mundo de las apuestas que creo que mencioné eso un poco Sonny Gray tirando y Minnesota estaba favorito en su casa Sí para juego número 3 y desde la primera mitad del saque José Abreu lo sacó se fueron arriba 4-0 y no miraron hacia atrás para atrás háblame también un poco Rafa del impacto que causan los pitchers para que la gente sepa en las líneas es impresionante porque como estaba diciendo ahorita en la serie regular o sea estos overs estaban dando a por montón todo el mundo bateando y ahora el pitchers dictamina muchas cosas en la post temporada y como dijiste y dictamina también mucho en las líneas este la línea o sea claro está si tú ves un por ejemplo un pasó los otros días el de Clayton Kershaw sí y tú veías y tú veías en las líneas mega favorito de los Dodgers y ahí cogieron pastiqueso o sea es algo es algo bien impresionante en el mundo de la pelota en este caso ¿verdad? como los pitchers pueden hacer que el equipo tuyo sea favorito a ser underdog o sea es algo bien impresionante sí entonces vemos un equipo de Houston que son los campeones a última hora siempre que comérselo con pique como dicen por ahí yo siempre fui el creyente de que el campeón es campeón hasta que alguien le gane exactamente so cuando tú hablas de Minnesota un equipo que ganó una división que la división era malísima nosotros dos y siete otras personas podíamos ganar esa división lo más seguro y han lucido bien pero de ellos perder contra Houston no debe sorprenderle a nadie que perdieron porque claro más sorprende que ellos le ganen que ellos perder contra ellos exactamente para mí esos astros este en esta línea está está underdog los astros pero por bien poco o sea es más 105 o sea es algo bien poco bien mínimo estando away y ganando 2 a 1 es como como dijimos la veteranía la veteranía de ahí al tube de Bregman de toda esa gente que literalmente o sea no sé que estará pensando Correa en estos momentos pero pues tú sabes o sea es algo es algo bien impresionante como los astros han podido weather the storm weather the storm porque Minnesota es un equipo joven si y fuerte no es fuerte pero vamos a ver como te digo no se ha acabado la serie ajá ellos pueden hacerlo porque la ofensiva de Minnesota la tiene han estado jugando muy bien hay que estar bien pendiente de esa serie ahora mismo como dijiste los márgenes son bien poquitos de ventaja y desventaja y hablando de eso aquí no hay ventaja ahora mismo es en la serie de Filadelfia y Atlanta a la serie empate uno a uno al momento que estamos grabando van para Filadelfia ahora no la en montículo pero estamos hablando ahorita que en me dijiste que en el app de creo que de Melviera que no salía lanzador todavía para Atlanta pero en el app de normal de nosotros sale sale un lanzador que es Elder pero en ESPN no sale salen no sale salen en ESPN ahí yo no se más o menos que pueda pasar si va a estar Elder si no normalmente las casas de apuestas saben bastante no vamos a perder chavos pero en este los Phillies y los Braves es algo es algo fuerte porque pues los Phillies están con 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 toda su juventud ahí también y es una es un mixer también o sea ya sabemos que en el béisbol tienes que tener buenos pitchers punto tienes que tener buenos pitchers pero pero tu tu caja de bateo tiene que tener esa misología de pum de veterano con juventud y los Phillies están dando palo y en su casa son buenos su casa son muy buenos este eh yo que puedo ser que no soy fiel seguidor de los Phillies pero he visto muchos juegos de Phillies tanto de afuera como como en como en local ah y es un equipo bien diferente los Phillies con su fanaticada se dejan llevar mucho y con Aronola como dijiste ahora es un poquito más complicado para para Atlanta pero si alguien lo puede hacer es Atlanta es casa de locos en Filadelfia a mi me encanta la energía que traen esa fanaticada porque eh se meten en el fuego cambian el el juego por completo pero como dijiste si hay un equipo que puede entrar a Filadelfia a tener el palo son los bravos Ronald Acuña Eddie Rosario a Harris Tercero Orson Austin Riley o sea ellos tienen del 1 al 9 es una alineación totalmente completa y demasiado muy complicada so Aronola tiene que venir hoy con lo mejor que él tenga en el tanque porque si no los bravos te pueden hacer pagar temprano si y si ellos se mueven en el marcador temprano están en serios problemas pero son dos powerhouses piensas que ese es el secreto de este juego per se porque pensándolo acá o sea si Aronola se siente cómodo en ese en ese montículo papi difícil está está complicado para que por ejemplo en la sexta séptima bueno la quinta sexta séptima que Aronola esté terminando su conteo de picheo porque probablemente no lo pongan tanto tanto gini depende depende de las métricas como ahora se deja por las métricas depende de todo eso pero si él se siente cómodo temprano no yo pienso que que hay problemas para Atlanta porque si si sigues dejando lo más crítico para Atlanta va a ser para mí las primeras tres entradas críticas porque si ellos no le caen arriba no le van a caer van a tener que esperar que venga el bullpen o alguien del bullpen que 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 bote el juego porque una vez estos muchos se ponen cómodos en la aplicación le puedo jugar y fíjate que bueno que lo menciona que bueno que lo menciona porque porque quiero hablar de esto aunque usted no lo crea y lo voy a decir aquí esta es la segunda vez que grabamos esto porque ahorita tuvimos problemas sí pero que bueno que lo menciona porque cuando cuando usted baje la aplicación de Bet NGM usted puede apostar en tantas cosas usted puede venir aquí al hotel a apostar no hay problema ninguno al revés venga para acá invierta aquí tómase algo apueste aquí pero cuando usted va a la aplicación de Bet NGM que te permite apostar de donde usted quiera usted puede hacer tantas y tantas cosas y apostarle de tantas maneras en esa aplicación que usted no tiene idea so hoy cuando tenga un momentito después que termine de ver esto vea tu al App Store al Google Play Store baja el Bet NGM app regístrate vienes para acá también te registra es un proceso y mira empieza a apostar de donde usted quiera lo que usted quiera y súper fácil súper fácil esas cositas First Half Parlay ¿cuántos strikeouts va a coger Nola hoy? todo eso lo puede hacer desde el App hay cosas que puede hacer aquí en directo pero desde el App un sinnúmero de cosas y está mejorando poco a poco está mejorando puede hacer un parlay por ejemplo de eso el primer half cuantos strikeouts el over and under puede hacer todo eso desde un mismo parlay que eso es lo cool de todo sienta a ver ese juego y vas a estar espérate espérate sacas el teléfono déjame jugarle esto a este rapidito el live el live oye de verdad hay un montón de cosas que puedes hacer y esto es algo que en Puerto Rico estamos pidiendo hace tiempo o sea la gente quería hace tiempo las aplicaciones para apostar se dieron y la mejor ahora mismo en el mercado es la de Bet NGM app así que si no si usted quiere vivir la experiencia y venir acá porque acá también usted los ha visto nosotros vinimos a la pelea de Crawford nosotros estuvimos aquí tremendo evento que se pasó aquí van a ver peleas es watch parties para juegos que usted quiere venir quiere venir con su pareja quiere venir con el corillo venga también al al Sportbook Lounge que ahí es donde nosotros también vamos a hacer otras cositas hablamos del Lounge también porque tenemos aquí mira noticias nuevas verdad del Lounge pues mira este pues el mínimo en consumo ahora mismo por persona bajó ahora es 50 honestamente eso es un paro se ha regalado se ha regalado honestamente pero es como como tú dijiste para venir con con tu pareja con tus amistades un grupo de gente vamos a ver eso si quieres venir solo también a jugarle también lo puedes hacer este venimos con algo nuevo que ahora mismo se está cocinando este que eso es otra cosita más que viene por ahí este pero lo estamos haciendo cómodo para ustedes básicamente para que ustedes puedan venir y have fun que ese es el punto entiendes que como que que el deporte sea ese método para tu divertirte y estar tranquilo para estar jugando y que se yo pero que tu te sientas feliz viendo tu deporte favorito o el juego que jugaste si porque puedes venir aquí puedes hacer dos cosas apostaste y perdiste lloraste apostaste y ganaste y estas feliz aquí te das un palo lo que sea lo celebramos contigo honestamente que lo que nos gusta es verlos ganar y verlos divertirse y de hecho para los fanáticos de del clásico del soccer fanáticos del soccer me dijiste que era el 27 28 28 el 28 a las 10 y cuarto de la mañana del clásico del Madrid contra el Barça sábado 28 28 a las 10 y cuarto lo exhortamos a venir para acá vamos a estar viendo ese juego yo en lo personal soy madridista yo no Barcelona hay gente culé ahí media rara pero pero pues yo soy madridista siempre lo he sido este y bueno vamos a verlo aquí todo el mundo claro o sea la fanaticada va a ver aquí todo eso pero vamos a ver que pasa en ese juego hay muchas cosas pasando el Barcelona tiene una un hospital en Barcelona porque brother todo el mundo esta lesionado y nosotros estamos primero en liga pero no pasa nada no pasa nada vamos a ver si no terminan ganando ese jueguito yo voy a tratar de venir yo voy a tratar de venir para acá y por eso le decimos a todas las personas que sean fanáticas de verdad que quieran ver ese juego porque el clásico es un juego que todo el mundo quiere ver nuestro quiere perder vamos a estar aquí en el Casino del Man en la Concha y lo vamos a bajar a 30 también eso era otro detalle lo vamos a bajar a 30 también para ese día o en general para ese día para ese día a 30 para ese día vamos a bajar a 30 para que todo el mundo pueda venir y just have fun here no hay manera de que usted vaya a un casino a un hotel tan bello como este y usted pague 30 pesos mínimo por el consumo para venir a pasarla bien así que venga para acá y nos vemos el 28 claro y el 14 14 de octubre hay pelea ya eso es ahora el 14 de octubre hay pelea y venimos para acá también a hacer un poco de contenido ver la pelea también así que eso tampoco se lo pueden perder hay muchas cosas pasando mi gente en el deporte nosotros estamos tocando cositas por encima porque son los maybe lo más que se ve aquí claro pero aquí tú puedes venir a ver college football cualquier liga de soccer que usted quiera ver golf yo he sabido venir y golf y todo tenis tenis mucho aquí de todo mi gente allí tienen las líneas una vez lleguen están las máquinas están el personal personal increíble verdad el personal aquí desde la seguridad la personal muchas que estas tienden al frente increíble así que pasen por aquí que los van a tratar muy bien y pregunten por Rafa pregunten por Rafa dile Rafa me dijo que viene para acá para salir vamos a meter un problema este pero mira ahora mismo MLB es lo que está está corriendo pesado ahora mismo y verdad esto es el principio o sea estamos ahora pasamos después de esto a la championship league series pero vamos a hablar un poquito también rápido de lo que es la final de la WMBA que está corriendo las liberties están en el boquete 1-0 contra las Heys de Las Vegas te lo dije ahorita me gusta Sabrina me gusta mucho esa muchacha tiene muchos francotiradores en ese equipo pero son dos Dream Team que están chocando y esta serie esta serie promete yo es como como te dije ahorita había este hype este hype de que estos dos equipos se enfrentaran en las finales y todo ocurrió de la manera como esperábamos todo este como te había dicho ahorita también como que Lebron fue para el juego 1 y vas a decirme que Lebron fue para lo de Bayamón vino Bayamón vino para Guaynabo o sea no soy Lebron Floyd vino para Guaynabo o sea esa gente se está metiendo aquí también aquí se metieron pero en este caso con las nenas hermano ha sido un hype Aya Wilson está jugando súper bien yo honestamente los ace para mí siento que se lo van a llevar todo pero no podemos subestimar las tiradoras y la MVP o sea es algo está está teniendo más ojos la WNBA y eso es súper bueno para verdad para este caso con el BCNF súper bueno honestamente yo hablé un poquito de eso con la entrevista nosotros entrevistamos a George Conde los otros días hablamos de eso un poco también porque la importancia de que la WNBA y esas muchachas que están jugando brutal las hicimos juegan las de BCNF aquí que de hecho Carolina y Manatí están teniendo una serie a palos en la final están en paz de uno a uno y pronto pronto vendrán esas líneas también porque el BCN se movió muy bien las líneas para apostar y todo eso el BCN fue increíble yo creo que fue el segundo año no lleva mucho tiempo tampoco con las apuestas de BCN no lleva mucho tiempo entiendo que fue el segundo año y va a ir mejorando mi gente va a ir mejorando mientras sigue cogiendo el auge así que es bien importante que sigamos apostándole sigamos viendo los juegos sigamos apoyando el deporte local para tener esas cosas aquí y podamos apostar esas cositas así y seguir pasándola bien y el BCNF durísimo WNBA durísimo estamos en contra aquí también yo Aces Liberty y mira para yo ir a un equipo New York se necesita pero me gusta porque como dijiste hasta los Brooklyn Nets el equipo completo estaba ahí los otros días viendo el juego que sigan apoyándolo y en este juego de que viene de verdad de Liberty Aces o sea está a menos 200 el favorito de Aces en este caso en Las Vegas en Las Vegas pero el Express está en menos 4 y medio y eso deja mucho saber de lo que puede hacer Liberty ¿me entiendes? como que sí puede ganar pero puede ganar por poco por poco ¿me entiendes? y ahí ahí es cuando viene la experiencia de esta gente de estas muchachas que están metiendo triple a diestra y siniestra la una pierna que tiró el triple ahí normal normal con 16 segundos en el shock clock como normal y por eso es que por eso es que tenemos traer estas cosas así con Rafa porque Rafa está conoce esto te puede hablar de esto de una mejor manera que a lo mejor lo podemos hacer nosotros los muchachos por eso es que queremos traer este tipo de contenido aquí y semanal si se puede ¿verdad? para dar un update de lo que está pasando en el deporte y en el mundo de las apuestas porque es algo que nosotros trabajamos de la mano con Casino del Mar y con Rafa así que queremos seguir haciendo esto el Sportbook el Sportbook que es lo que estamos aquí de la mano trabajando ¿verdad? y hablando de todo un poco algo que empezamos a darle y poco a poco sigue cogiendo auge en Puerto Rico es la NFL miente hay mucho que jugar en la NFL estas son las líneas del momento ¿verdad? esto es como ser el momento hay mucho y yo quiero yo quiero que me hables de esto un poco y como lo mencionaste ahorita porque ahorita me gustó como lo dijiste de como tu ves esta semana en la NFL en cuestión de lo que son las apuestas como explícame un poquito sobre eso pues mira ahora mismo yo tengo la aplicación aquí no lo tengo acá pero yo tengo la aplicación aquí estoy viendo la línea desde acá ¿verdad? y eso es la misma este es como dije siento que son los equipos buenos contra los equipos malos jugando y lo vas a notar en el favoritismo que hay en ¿verdad? y los records también pero tanto como eso tú bien dijiste ahorita que puede pasar un offset ¿me entiendes? que ahí te puede ganar más chavos de lo normal exacto por ejemplo el de Bronco y Chiefs que es el jueves o sea mañana está en menos 600 de la línea o sea 10 en Chiefs 4 y 1 1 y 4 ¿me entiendes? es que es como que en ese caso ¿tú crees que esta gente se va a dejar en su casa un jueves un 13 Night Football no creo pero pero nunca sabes ni sin Travis Kelsey porque yo no sé si va a jugar o no pero sin Travis Kelsey como quiera debe seguir es algo se supone que sea cómodo ¿me entiendes? tienes a los 49ers y a los Browns 5 y 0 y 2 y 2 ese puede ser un pequeño una pequeña sorpresa pero 49ers está jugando súper bien es una tiene su overall su overall el team overall está jugando muy bien en defensiva ofensiva es un poquito complicado tu Dolphin 0 y 5 contra los Panthers o sea y es en Miami ¿me entiendes? y está en menos 900 brother o sea que aquí hay que poner una funda para poder ganarse 100 pesos bien brutal es algo que de la mejor forma para jugarla aquí es un spread y cuidado ¿me entiendes? pero o sea es como dije los Eagles y los Jets 5 y 0 los Eagles Jets 2 y 3 este los Eagles están favoritos menos 300 away y es contra los Jets pero a mí el juego que me gusta es de los Lions y Tampa ese es el único juego así que me gusta mucho 4 y 1 y 3 1 los Lions están menos bueno 1.65 favoritos este y me gusta los Lions están jugando súper bien una ofensiva tremenda con George Goff allí o sea está está súper bien pero gacho Baker Baker Mayfield en Tampa Mayfield puede hacer una sorpresa ahí pero pero para mí está bueno para hacer un parlay está bueno para hacer un parlay este pero pues hoy digo no hay consejo no hay consejo financiero para nadie familia yo te digo un buen parlay que eso es lo que te estaba mencionando ahorita un buen parlay de esos que te apuestas bien poco pero te ganan mucho son difíciles de hacer pero cuando se dan estás gozando y por ejemplo en el que diste de Miami contra los Panthers bueno si obvio te digo yo no te estoy diciendo que lo hagas pero si tú quieres correrte el riesgo de decir me voy con el offset te puedes ganar un par de pesos claro te puedes ganar un par de pesos o sea 575 eso significa que si tú apuestas digamos 100 dólares te ganas 575 dólares o sea más tu 100 o sea por eso si te sientes si te sientes de que tú dices yo pienso porque es así así como la gente pega los parlay y esas cosas así es que tú piensas que este equipo va a ganarle pasar o sea algo si quieres verdad me da saber no te va a ir bien porque yo voy a los míos o sea pero pero ahora mismo que pueda pasar si tú tienes 100 pesos para simplemente tirar por ahí pero vuelvo y digo estas líneas son para modelos de 100 dólares pero no es que tienes que apostar 100 dólares entiendes como que puedes apostar 10 tus 20 tus 30 no es para el modelo está hecho para que para que se la haga más fácil a ustedes que si por 100 pesos puedes ganarte tanto pero no significa que tienes que apostar de 100 y bien importante también las líneas son sujetos a cambios o sea el momento que usted está viendo este video se contra Rafa y Eddie me dijeron está así tanto las líneas y cuando vas a apostar a lo mejor las ves diferentes exacto que son sujetos a cambios hay cosas que pueden pasar haremos un perfecto ejemplo me acuerdo en la final del BCN antes de volver a Angelito a su juego lo vimos eso estuvo brutal Carolina favorito heavy volvió a Angelito es menos nada la cosa cambios en el deporte las cosas pueden ser así no se sorprendan lo decimos porque siempre hay que mencionarlo claro siempre y hay que hablarlo pero las cosas que están pasando en el deporte es súper bueno recuerde que usted puede pasar por aquí y apostar absolutamente todo mi gente NFL WNBA BCN cuando empieza la temporada béisbol tenis me dijiste golf MMA boxing absolutamente todo mi gente y lo mejor es que si no quieres apostar en eso y quieres te cuerte una mesita el high limit el high limit el high limit pero aquí es aquí hay que votar aquí hay que votar si no tiene el high limit como quiera están las mesas afuera hay muchas cosas que hacer aquí en el en el casino del mar en la concha así que vengan para acá pásenla bien nos vemos el 14 si nos vemos el 14 que hay pelea de boxeo aquí y vamos a estar en el lounge de hecho si vamos a estar en el lounge hasta lo que tengo entendido vamos a estar en el lounge si de casualidad nos vamos a un salón aparte pues se lo diré y va a ser lo mismo que hicieron la otra vez con nosotros vamos a estar allí y el 28 sábado 28 el clásico Real Madrid Barcelona esto va a estar bueno Rafa va a venir con su camisa del equipo de Real yo vengo con mi scarf del Barcelona porque tengo mi scarf de allá de Barcelona y vamos aquí a pasarla bien así que mi Rafa papá gracias siempre mi gente esto es algo que vamos a traer siempre a ustedes Powered by Brought to you by Casino del Mar en la concha del Sportbook estamos aquí recuerde bajar el BetMGM para que usted pueda apostar desde donde usted quiera y mira nos vemos en la próxima